A ver, entonces, ese asunto del partido, del PRI, realmente no están por buscar cambiar para generar una alianza con la sociedad. No, no están buscando eso. Y por lo visto, no la van a buscar. Y no les interesa, además. Es mantener para negociar. Es correcto. Así de sencillo. Nada más. Mantén, tú, tú sabes que hay veces que siendo minoría eres el fiel de la balanza. Yo tengo un amigo, que estimo mucho, que en el gobierno de Francisco Garrido Patrón, era el diputado NOM, mi buen amigo Carlos Martínez Montes. Y me dice que le va a ir muy bien en esta administración. Me dice, yo estoy esperando, me dice ahora. Pero en municipal o estatal. Me dijo, ¿me dejas terminar, Armando? No te acelé. Es que hablas bien despacio, hombre. Desespera. ¿Ya quieres comerte el papel? Todo esto lo muestro y ya te lo quieres comer. Me interesa la noticia. ¿Qué quieres que haga? Pero me la dejó así nada más. Vamos. Ahí te voy. Pero ya ves que dicen que va a estar aquí en la administración de este Iván. Ah, sí. Dicen. No sé. Digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas con lo que me dijo su hermano. ¿O dónde más puede estar él? No creo que le vayan a dar una asesoría en el Senado. Le vayan a dar una asesoría en la Cámara de Diputados. No lo creo. Ya ves que también se corrió un run que iba a quedar aquí. Con este... ¿En Tolimán ya estuvo con...? Sí, estuvo con los panistas. Con los panistas, ¿verdad? Con este... Un presidente de mala estampa. Sí. Chaparrito, él. Iba a decir enano, pero no. Muy... X, el pobre tipo. Y hasta su nombre se me olvidó. Incluso buscó volver a ser candidato en el periodo pasado, ante pasado. Y le fue como a tu compadre. Sí, sí. No alcanzó ni la recibiría. Por cierto... Bueno, no me toques ese sonido. Pobrecito de tu compadrito, hombre. Dale. Bueno. Estuvo lejos. Pero muy lejos. Muy lejos, así alejadísimo. Pero ya ha habido experiencias de expresidentes municipales que regresan y que les va muy mal. Sí. Bueno, ahí tienes... Por lo general, por lo general, les va muy mal en su regreso. Sí. O sea... Pero habidos, ¿quién ha ganado, eh? Bueno, ahí tienes al... Al Rosco, ¿cómo le dicen? ¿Malboro? ¿El del Marqués? Ah, el del Marqués, sí. ¿Cómo se llama? Actualmente... Tres, cuatro meses presidente municipal y de todas las que ha peleado, ¿les ha ganado? Sí, pero fíjate que él no dejó pasar mucho tiempo. Nomás un... No nada. Fue... Pues tampoco este que te estoy diciendo. No, tampoco él. Tampoco el de Tolimán, dejó pasar nomás, dejó pasar una y a la siguiente se lanzó y quedó pero en el suelo. No.